Salgo de a caballo al monte, cuando la tarde madura Me pellizcan las alforjas a la traco en finas de tuna Siento que llora mi tierra, pocas veces se sonríe Y agoriza en cada monte que le roban sin pedirle Una vez lleva a su piso una ramita preferida Que será contra el rancho de su lito con barriga Chacarera de la tierra, olorcito al piquillín Si te canta algún paisano que sea lo más de aquí Iba pariendo la piedra entre las huellas de un mundo Una florcita silvestre violacia de tallos verdes Será ramillente en el tiempo si el sol no quema su extraño Lo mismo le pasa a los hombres y la vanidad lo gana El tiempo aprendió a esperar cuando el retraso es eterno Lo mismo que el cóndor espera que su pichón arce el vuelo Yo aprendí de los viejos La paciencia y el respeto Y aprendí a hacerme hablado si no me quede sombrero Mi padre me dijo un día Vaya siempre en el sendero Que los que andan orillando fáciles rayan el cuero Pronto se dará cuenta que de nada sirve lo nuestro Si nos alabamos solitos y nada brilla por dentro Pensaba Pensaba en qué difícil la tiene el monte y el río Para aguantar a Londra en su afán destructivo Pensaba en aquel día en que el mundo cambie de dueño Y así no volver a ver en la calle niño Lindo en ver a esa mosquita Saneando su pollera Y en el aire de su pelo se aburra esta chacarera Una luna que alumbraba a Don Pachi el guitarrero Hijo de la misma piedra y corrales en su pueblo Y al oído chacarera Bordoneada y una vez Guitarrita de madera Y a condensar revés Chacarera de la tierra Olorcito al piquillén Si te cantan un paisano Que seas no más de aquí ¡Gracias!